está cansado mi pata gali claro pues el que nuestro líder nuestro jefe el llamado taco lecto y fue patas está con el pollo y está presente pucha de que algún reencuentro después de cuánto tiempo parece que la única vez que ha tocado el pollo fue cuando está no mentira me da ganas de golpear da ganas de gomear lo hice ponle ganas Pégale, pégale, pégale Quiere hacer el gesto de darle plata Lo voy a agarrar con la silla Lo quiero agarrar con la silla Pégale, pégale Oh no Pégale, pégale